Net DevOps es realmente un cambio, no solo tecnológico, sino también cultural. Es adaptarse a lo que, por ejemplo, un ingeniero en software está muy claro. Tiene que saber trabajar en equipo, que hay fases donde una parte lo desarrolla una persona, otra parte lo desarrolla otro profesional, donde se integra, no hay fases de prueba antes de hacer la implementación. Que el ingeniero en redes sí tiene que adaptarse a eso, porque el ingeniero de redes era necesito configurar esto, lo hago y se acabó. Como un, tenía claro su panorama. Hoy en cambio ya son entornos muy cambiantes. Tiene que adaptarse a ese entorno. Es una unión entre el software y el hardware. Entonces, tiene que conocer, por ejemplo, yo diría Python es esencial. Conozcan programar no solo Python, sino que tengan la capacidad de programar. Python, que tiene la curva de aprendizaje muy rápida, es ideal. Y como es basado en objetos, los equipos de redes se pueden conseguir objetos en la programación. Entonces, va muy de la mano con eso. Debe conocer cómo desarrollar un software seguro. Debe conocer herramientas de versionamiento, como Git, para controlar y trabajar en equipo, en un entorno de desarrollo colaborativo. Tiene que conocer la parte de cloud computing. Tiene que saber estas nuevas tendencias de redes definidas por software. ¿Qué conlleva separar el plano de control, el plano de datos de un equipo de red? Eso yo diría que ese es como el entorno general. Saber software libre. Saber programar en Linux. Saber networking en Linux también es fundamental. ¿Qué conlleva separar el plano de control, 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 el plano de control